Allá en el área natural protegida Sierra Montenegro, la autoridad informó que se crearon cuatro brigadas ciudadanas para combatir incendios y también se rehabilitó una torre de vigilancia justamente para este tema. La temporada de incendios no ha terminado, así es que mediante la inversión de recursos del mecanismo de pago por servicios ambientales, por medio del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, se capacitaron a 10 brigadas integradas por 40 personas que pertenecen a los núcleos agrarios de Yautepec, Bonifacio García, Tepetzingo y Temimilzingo, para que cuenten con los conocimientos necesarios para prevenir y combatir incendios forestales. A ver, entonces no fueron cuatro, sino 10 integradas por 40 personas. Gracias por ver el video.